Hola amigos y amigas de Overdrive, partimos nuestra aventura hacia el NAMM 2024 acá en el aeropuerto, ya nos vamos a subir el avión, así que acompáñennos. Enhorabuena, llegamos hace media hora, ya pasamos policía, retiramos nuestro equipaje, y ahora estamos esperando que Mr. Overdrive está buscando un auto, para hacer obras, porque tenemos el check-in a las 3 de la tarde, pero son las 7 de la mañana, las 8 de la mañana, así que vamos a intentar ahí qué hacer. El OverMovil, compadre, porque tenemos un auto digno. Conseguimos el OverMovil y vamos en camino desde Los Ángeles a Anaheim, pero yo sé que esta cuestión se la ha dicho todos los años, y es súper aburrido, y es todo lo mismo. Así que, como les dijimos, este año vamos a centrar el NAMM, o nuestras aventuras NAMM, en las aventuras de estos sujetos que van atrás mío, Coque y América. Bueno, a pesar del cansancio del viaje y de las pocas horas de sueño por mi estatura, que no puedo dormir muy bien en los aviones, vamos con todo el ánimo, con toda la fuerza y toda la energía, camino al hotel, y después vamos a ir a buscar las credenciales para ya mañana estar listos en la mañana temprano y partir a la primera jornada de NAMM. Bueno, aparte de ir a buscar las credenciales y todo eso, también tenemos que pasar al supermercado, comprar algunas cosas, y pasar a armar la oficina en el hotel para que así Guatón pueda editar y en realidad todos podamos hacer las cosas que tenemos que hacer para estar listos y preparados para la primera jornada de NAMM. Ya, y aquí el hombre detrás de las cámaras, que no quiere salir en cámara, ahí lo tenemos emocionado, primer NAMM, está emocionado, no lo quiere reconocer. ¿Qué vamos a hacer, compadre, en estas cuatro jornadas de NAMM? Wow, nada, sí, es verdad, estoy super emocionado, es la primera vez que estoy acá, hay mucho que hacer, mucho que grabar, mucho que editar, mucho que subir en las redes sociales, mucha, mucha pega. Pero algo que me acabo de acordar, mañana vamos al Metal Alliance, mañana, y eso va a estar buenísimo porque hay muchas, gente tocando muy grande ahí en el Metal Alliance, hay gente de Mastodon, hay gente de muchas bandas que están todas allí, Dave Ellison, etc., etc., Mike Porno, así que va a estar increíble y un montón de cosas. Ya tenemos hotel, no podemos hacer check-in todavía porque es temprano, son como las 10 de la mañana, así que tenemos que esperar un ratito. Vieron este hotel así tipo motel, donde las películas asesinan a traficantes y cosas así, espero que no pase nada como eso. Y ahora vamos camino al centro de convenciones, que está convenientemente a unos 10 minutos caminando, y vamos a obtener nuestras credenciales. Ya tenemos nuestras credenciales, estamos listos para mañana. Así que ahora nos vamos a ir al hotel a planificar y a ver varias cosas para dejar todo listo y tener todo ok para estos cuatro días en AM. Oye, vinimos, nos aprovechamos de que hoy día, como todavía no parte de todo el show, hay menos gente, ¿cierto?, dando vuelta y nos aprovechamos con la América y vinimos a grabar un video en este spot, que es como el spot característico del NAMM show, ¿cierto? Sí, pues como que igual vinimos un poco como pseudo a la mala, porque esto comienza mañana, y de hecho aquí están armando escenarios y todo, entonces nosotros vinimos y como que lo hicimos rapidito, así que ahora nos vamos felices para la casita. Espero que les guste el video. Sí, y espero que disfruten el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.